tenemos día de podcast en el que vamos a hablar de este fin de semana que acaba de pasar el Super Bowl número cincuenta y ocho donde se enfrentaron los San Francisco Forty Niners y Kansas City Chief equipo de Mahomes y equipo de Purdy de los San Francisco Forty Niners y vamos a hablar obviamente del show de medio tiempo del gran músico Usher 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 que pues vamos a ver qué qué es lo que llevó todo este Super Bowl qué tal estuvo les voy a dar mi mera opinión qué me pareció el partido y qué me pareció el show de medio tiempo básicamente entonces pues vamos a empezar con este tema del Super Bowl y nos vamos directamente con lo esencial lo primerizo el partido el partido del Super Bowl de este año la verdad era un partido partido que no me entusiasmaba mucho porque porque era volver a repetir a ver un equipo como Kansas City Chief que la verdad son muy buenos igual este Mahomes es un jugadorazo es uno de los mejores quarterbacks de la historia pero es de esos jugadores o de esos equipos que ya te cae mal pues que ya no quieres ver tanto en los juegos que quieres ver a por ejemplo equipos nuevos por mí Mahomes se me hace como que un poquito berrinchudo un poquito así como estrellita sobrado entonces qué es lo que he llegado a notar que a veces cuando pasan estos juegos pues es como que el equipo de Kansas City por lo general es como que ya vamos ganando vamos a llevárnoslo tranquilo agarramos ventajita de 7 puntos 14 puntos no hacemos nada arriesgado la defensiva se porta bien y y así en realidad se me hacen partidos aburridos los de Kansas City Chief porque si tiene una genialidad Mahomes pero esa genialidad le lleva a a ganar partidos tan exorbitantes o tan a gusto que pues no es un juego que llame la atención o que te puede entretener bastante entonces más que nada este era mi miedo al ver este partido como que decía chin pues va a estar a lo mejor aburrido el juego de de este Super Bowl San Francisco es un juego muy es un equipo muy bueno se ha presentado muy bien en sus en sus partidos trae mucha fortaleza pero trae inexperiencia sobre todo por el coreback y se me hacía un muy buen rival pero que podría este llevarle la contraria muy cabrón Mahomes sobre todo con la experiencia que ya tiene como como QB no pero pues totalmente sorprendido porque fue un partidazo el que se aventaron los dos equipos ahora sí que estuvimos a como se dice atentos a todo a todo en todo momento porque estaba muy reñido el partido nunca hubo una separación de más de catorce puntos este teníamos drives donde se iban pasando la bola prácticamente muy pocos errores entre comillas este situaciones muy como se dice muy casuales o muy así de de imprevisto pero la verdad en general a mí me encantó el juego bastante la verdad me encantó muchísimo el juego de del Super Bowl porque estuvieron parejos este ambos equipos y prácticamente al final se decidió en una en una última jugada no no o sea ya estando cerca tiempo extra también tiempo extra una situación que se había pasado años sin verse en un Super Bowl y pues prácticamente tenía que cerrar Kansas City con todo para poder irse por una notación que sobrepasar a los tres puntos y poder quedar campeones que ojo Mahomes le tira a un receptor que había estado haciendo fumbles o que había estado perdiendo las bolas durante el partido que solamente había tenido dos interacciones y las dos interacciones creo que fue una la del fumble y creo que otra donde no la recibió entonces no era su receptor estrella que inteligentemente lo eliges para esa situación porque dices todos se van a querer ir con quien contra con el Kelsey porque porque pues es el momento es el receptor estrella todos están sobre él quieren ver este que pues sea el jugador del momento entonces iba a tener una mayor defensiva sobre de él no que al final de cuentas este muchacho el que hizo la recepción final pues lo dejaron prácticamente solo con una muy buena jugada ahí de una ruta de que agarró hacia adentro y luego diagonal hacia afuera entonces fue bastante buena la ruta y se logró la victoria por parte de Kansas City y el equipo de Mahomes que pues muy bien recibida porque la verdad este se la rifaron que igual San Francisco la neta mis respetos porque tienen un mérito grandísimo a mí me hubiera gustado que hubieran ganado ellos sobre todo por ver un una nueva cara de ganadores en en el Super Bowl y aparte pues que un un coreback con tan poca experiencia o con tan poco tiempo estando en las grandes ligas pues si es como que como que muy meritorio el que hayan llegado ahí pero pues al final de cuentas las secciones finales son las que cuentan por ahí también otra cosa que hablar es de que por ejemplo el tipo de reacción que tuvo Kelsey así como que con el con el coach el haberse enojado con él porque uno de sus receptores pues no no pudo hacer bien este no pudo recibir bien el balón y se provocó un fombo entonces como que por eso le quería reclamar porque le estaba prácticamente ese reclamo de que oye no me estás metiendo no le había dado tantos tantos drives no le había dado tantas bolas pero pues creo que al final de cuentas lo que el head coach quería hacer era básicamente eso quedó que esperaba toda la gente que que o si fuera el receptor estrella para ese juego entonces que es lo que pasaba san francisco sabía y san francisco tenía una defensiva muy apretada hacia que el sí por lo que no lo estaban dejando solo que fue lo que permitió que pues este tuvieran que jugar con con otros jugadores y al final no sé si se dieron cuenta en el último cuarto que el sí empezó a tener mucho más el balón mucho más mucha mayor cantidad de pases porque porque tan apretada estuvo la defensiva de san francisco que al final de cuentas estaban ya como que ya no se la van a pasar y les funcionó porque lo estaban dejando dentro de cada un poquito este suelto para mí la actitud muy reprochable de muy mala de que el sí porque es algo que no debes de hacer sobre todo mostrárselo a tus entrenadores a tus superiores pues si es algo muy lamentable que haya tenido una reacción así este una reacción tan tan como se dice tan agresiva que hasta ya le hicieron meme del sentido de que oye pues Taylor Swift trucha eh porque si ve si como se dice si ese tipo de berrinche ese tipo de agresividad se lo mostró a su a su head coach que a veces para nosotros los que hemos sido deportistas de alto rendimiento tu head coach es una es una autoridad pues es casi casi como si fuera tu tu papá tu papá tu mamá y entonces se le respeta hasta el último de los momentos y pues salió el meme de que pues oye Taylor date cuenta que este güey si así le grita su head coach imagínate cómo te puede gritar a ti o cómo puedes reaccionar agresivamente hacia ti no pero lo bueno pues ahí quedó no vamos a ver Gracias.